...caves. Tengo el agrado de recibirlos y recibirlos a todas ustedes esta noche y a nuestra compañera Raquel Gutiérrez. Esta actividad está organizada por la Escuela de Formación General Quinteros y el Colectivo de Ustedes de Vista Minerva y está en el marco de lo que estuvimos construyendo hermanadamente con los colectivos y por nuestra compañera de muchas Raquel. Raquel es una compañera mexicana, nació en México, vivió en México y en este momento está trabajando ahí. Pero una parte importante de su vida también la transcurrió Bolivia, formando parte de luchas muy importantes para Latinoamérica y para, en especial, para las mujeres, en la guerra del agua, la lucha por la vida y los niños comunes. Y bueno, hoy, como tantas otras veces, la recibimos acá con mucho cariño en parte de todas nosotras y esperamos que a ustedes les salgan de tanto como a nosotras lo que ellas tienen para escutarnos sobre su historia de vida, su existencia y su camino transitado con otras y con otros. Bueno, ahí para complementar un poco, Raquel, como quizás algunos que habrán leído o conocen un poco de que he elaborado, ha empezado adelante con esta perspectiva de cómo repensar la política desde la reproducción de lo cotidiano y de lo común, en particular del lugar que están con las mujeres en la reproducción de esta inmunidad y de cómo muchos horizontes populares y más situatorias tienen que ver con la práctica de la reproducción cotidiana que llevan adelante las mujeres y con la organización de la mujer, lo cual ha permitido, como ir cuestionando un poco, de la forma de hacer políticas más ortodoxas, con una perspectiva más machista y caucéntrica, entonces me parecía como pertinente en el marco de la experiencia, como un bandera que estamos llevando adelante los colectivos, traer a Raquel y, bueno, comenzar a indagar un poco más en esto de que es hacer políticas en femenino. Y, bueno, ahora ya vamos a dar la palabra de ella. Antes que nada, para hacer un pequeño chivo, el viernes, en la escuela de Elena Quintero va trayendo adelante una charla con la directora Martín Sanguinetti y el miembro de PENAPES, Julio Moreira, para hablar un poco sobre el supuesto educativo. La vamos a estar llevando adelante acá en el centro local, en la esquina, si están para acá en la esquina, a las 18 horas. Gracias. 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 Están invitados a venir. Están invitados a venir. Y cuando pasemos al... Ahora va a haber un buen día y cuando pasemos a la parte de las preguntas que querán hacer, definimos el criterio de que se va a dar una lista, se va a dar un varón y una mujer, y vamos a ir hablando así efectivamente, porque los varones tuvieron mucho la palabra, porque estamos mucho en el listado de las palabras, entonces como para que no se preocupen eso. Y, está, ahora le pasamos la palabra a la palabra. Muchas gracias. Bueno, que veo que han venido en otras ocasiones y que ahora están acá. Es para mí de veras un gusto, y estar aquí en este local tan interesante, de alfabrateros, este espacio, no tan amable, no sé, es verdadero que muchas gracias. Y me pusieron un título que, en un encuentro que se organizaron de algunos compañeros y compañeras jóvenes también, que se llamó Encuentro contra la Tracentación, Encuentro el Tiempo de Tracentación, donde se reunieron diversos disidentes, movimientos, individuales, personas, gente que tiene los procesos de lucha, y en la ciudad de Cusabamba. Y ahí, vimos, y pudimos conocer, una situación bastante complicada, en relación, a cómo se está imponiendo, algo, a lo que podemos llamar, o que lo enviado, que con otras compañeras de la gente, un régimen político del extractivismo, un régimen político del extractivismo, que es parecido en todos los lugares, porque alude a una vinculación, entre el Estado y el capital transnacional, que se mantiene más allá de los cambios políticos superficiales, digamos, o más o menos hondos, como en el caso de Bolivia, ni hubo en algún momento un cambio, más o menos hondo, pero ¿dónde? Lo que parece presentarse, es un acto del Estado conteniendo la sociedad. Ese parece ser el primer problema político. Cómo, desde la institución nacional estatal, se contiene no sólo cualquier disidencia, se limita, se transnula, se desvaloriza, se desautoriza, se impugna, se invalida, se criminaliza también, en toda esta gran cantidad, de alguna manera, y donde la posibilidad de producción de decisiones políticas, que en un momento estuvo de alguna forma más democratizada, en el conjunto de la sociedad, que lograba, a partir de deliberaciones muy grandes, ir poniendo en el papel de la discusión pública, qué cosa era lo que correspondía, qué era conveniente hacer. Eso ahora parece, aparece monopolizado en voces y representantes, cada vez menor número, en un conjunto menor, que además no tienen diálogo. Entonces, yo voy a presentar un conjunto de ideas que presenté en una conferencia en la Universidad de Bacá, allí, después de ese encuentro, donde traté de sintetizar, de manera bastante general, lo que yo pensaba aún sobre esta dificultad de estar habitando tiempos más o menos progresistas, y de sentir una especie de momento de bloqueo de nuestra propia capacidad de intervenir en asuntos públicos, y también un bloqueo o una especie de deslaboramiento de cierta capacidad colectiva de imaginación política, porque aparentemente todo está establecido en términos de lo que otros van a hacer. Entonces, voy a presentar estas ideas y a mí lo que me gustaría, digo, si hay preguntas, pues trataré de responder, pero lo que más me gustaría sería, si se puede, pues poder tener algún tipo de deliberación con el público uruguayo que está acá para también entender si hay cosas similares o si estas ideas son las. Bueno, entonces, parto yo de dos críticas del argumento que he hecho en el transcurso de mi programa. Una, esta crítica hecha desde hace muchísimos años, más de 20, a lo que se llamaba estrategia de tomar el poder. Yo vengo de la izquierda normal. Entonces, bueno, la estrategia de la toma del poder es una cosa muy rígida, muy central, que tiene que ver con cómo te organizas, cómo produces un proyecto y cómo te apoderas del aparato estatal para hacer un conjunto de cosas. Entonces, a mí me da la impresión, y esa crítica la he trabajado bastante, cómo, desde esta estrategia política de tomar el poder y desde el poder, desde el poder estatal, se confunden las capacidades individuales y colectivas de hacer, de crear vínculos, de enlazarse entre distintos a partir de alianzas por afinidad y también de alianzas insólitas que desorganizan y incluyen relaciones de poder previas, alterándolas, habiendo posibilidades de transformación social, cotidiana y polimorfa, en muchísimos planos de la vida. Eso, en el marco de una estrategia que toma del poder, queda totalmente confundido, porque esto, insisto, esta capacidad individual y colectiva de trazar vínculos y abrir posibilidades, queda colapsada en un solo marco, en un solo camino, en una sola estrategia, en algo que va pareciéndose muchísimo a una especie de versión simétrica de aquello que se quiere ocupar. Bueno, desde ese lugar, desde ese lugar que se arma dentro de la estrategia de la toma del poder, que se parece al lugar de la universal afirmatividad que es el lugar estatal por autonomacia y que es también el lugar por autonomacia, por ejemplo, de la ciencia, por ejemplo, del capital y por ejemplo, de cierta racionalidad masculina dominante, este hombre del renacimiento, este hombre como el hombre del ser humano, no es la mujer ni el ser humano. Este lugar, este lugar tiende a establecer todo el tiempo binarios excluyentes, binarios excluyentes en competencia que ordenan el campo del pensamiento. Y menciono solo dos, están armados desde la estrategia de toma del poder. La vieja distinción de reforma-revolución se arma desde aquí o ahora, en Bolivia, lo que vimos es la pinza que llamaban los compañeros bolivianos, la pinza gobierno-derecha que tenía que ver con establecer como conjuntos ajenos. Lo que no es gobernista es de derecha. y entonces se anula cualquier otro lópus, cualquier otro lugar para una enunciación de una disidencia en cualquier sentido. Porque todo lo que no sea estar a favor es estar en contra. Y entonces tenemos todo guiado por una lógica formal de determinados escribientes y revivimos en cada momento digamos el plano de intelección que el final aristótico les estableció hace dos mil años. Entonces, eso por una parte. El segundo para él, qué cosa se hace, qué es finalmente hacer la revolución una vez que se ha ocupado la parte del Estado por allá. Pero no, creo yo que hay también una llama enorme de experiencias en las luchas del siglo XX que casi siempre quedan en la historia más oculta en la historia que se recubre en la historia a veces entendida en la clave victoria-derrota plenamente acerca de cómo y de qué significa la transformación social más allá de eso. Es decir, yo me me hago la siguiente pregunta, me guío a partir de la siguiente pregunta en relación a entender la transformación social más allá de esa estrategia que estoy tratando de presentar y no se me hacía. ¿Qué pasaría si la energía social que somos capaces de desplegar individual y colectivamente dejara de circular por los circuitos que alimentan la valorización del valor, es decir, el orden del capital y la institucionalidad del Estado? si esa energía dejara de reactualizar esa racionalidad de arriba abajo y se valiera de sí misma de su capacidad fluida para establecer y autorregular sus causas y sus creaciones, ¿eso qué pasaría? hace muchos años yo me conquistaba. Si eso sucediera, comenzaríamos tendencialmente a sustraernos tanto en términos individuales como colectivos del orden civilizatorio del valor. Plantearíamos nuestra ración de modo tal que ya que buscáramos sustraernos de la dominación y de la disciplinarización sistemática inscrita en las relaciones de al salario al mundo y en las normativas estatales. Añadiría hoy a esa respuesta que tenía desde hace bastantes años y que ha sido parte de la ley que en las creaciones que vamos logrando para sustraernos y para generar ámbitos de autonomía que es finalmente un aspecto del que estamos hablando hay que ser muy, muy cuidadosas en la defensa de nuestras creaciones por un motivo que voy a presentar un poquito después. Me vuelvo a presentar entonces me vuelvo a pensar ¿qué quiere decir cambio político? ¿y qué quiere decir transformación social? Y vuelvo a tratar de pensar desde una perspectiva de emancipación del trabajo es decir bastante cambio sin embargo quiero comenzar a pensar esas ideas proponiendo que necesitamos recomponer la noción del trabajo necesitamos ampliarla necesitamos revitalizarla necesitamos reentenderla y creo que vale la pena volver a la noción de trabajo recompuesta porque creo yo que una vez más el trabajo es lo que nos puede disminuir y potencialmente recomponer un piso de alianza posible o un piso de articulación posible bueno pero claramente no estoy aliviendo a la restringida noción de trabajo que le damos en el siglo XIX y que se expresaba digamos en la corriente de cierto marxismo pero también del anarquismo pero también de otras perspectivas en lo que se llamaba la contradicción capital de trabajo entendiendo trabajo como trabajo asalariado y más aún entendiendo trabajo asalariado como trabajo industrial si pensamos y si partimos una noción de trabajo en un sentido mucho más amplio o de la capacidad humana individual y colectiva de crear de producir de reproducir y garantizar la literatura me parece que entonces podemos resaltar la noción de trabajo de un activismo hoy desatado y de una idea de trabajo que alude y se circunscribe a la producción de cosas de montos de valor cuantificado si la abrimos podemos ir indagando en el trabajo la tarea como la tarea de crear vínculos trabajo es también lo que se desinfiela en la abundancia cuando se crean y crían nuevos seres humanos trabajo a la capacidad de crear aún en las situaciones más extremas a crear condiciones que garantizan esta reproducción material y simbólica de la vida social y la vida social y la vida social para cubrirnos casas y cales etcétera etcétera hay dos fuentes que yo quisiera compartir con ustedes en relación a esta necesidad de ampliar la noción del trabajo yo he encontrado ahora digamos en lo que ahora hago en términos profesionales que es trabajar en un postgrado en México dos grandes corrientes que están tratando de hacer esta apertura a la noción del trabajo por un lado está la tradición que en México se llama como una lista básicamente indígena guaxaqueña de zapotecos y mijes aunque no es el monopolio de ellos pero ellos son quizá los que le tienen mucho más trabajado que hablan de cuatro formas de trabajo que es más cómodos son bastante floridos en su lenguaje hablan de los cuatro pétalos de la comunalidad que florecen a partir del trabajo entonces dicen trabajo de servicio colectivo para cuidar al pueblo y sus viquezas comunes es decir todo el que tiene que ver con trabajo colectivo como la faena como la minga que se llama en otros lados trabajo colectivo para garantizar lo que se tiene colectivamente sea tierra sea bosque sea agua sea camino sea cementerio sea en fin lo que se tenga se cuida y hay que organizar ese trabajo colectivo para hacer eso pero también hay un trabajo de organización para celebrar la fiesta y eso le da mucha importancia es decir hay un trabajo para estar juntos en el momento de gozo y hay que ritualizar y hay que hacer y hay que estar de una determinada manera hay un trabajo que se considera y se entiende como trabajo de coordinación y producción de decisión política es decir es el trabajo para acordar es el trabajo para preguntar es el trabajo para escuchar es el trabajo para después sintetizar parcialmente y volver a preguntar etcétera etcétera entonces cuatro formas de trabajo el trabajo que finalmente en el régimen capitalista actual queda sumergido a los ciclos de valorización del valor para garantizar la vida cotidiana de la unidad de reproducción inmediata que muchas veces es una familia pero no solo es el trabajo es el trabajo para producir el cómo estamos juntos y es trabajo trabajo para producir cómo festejamos juntos el estar juntos que es la fiesta y trabajo para cuidar y para garantizar y para ampliar a veces todo aquello que nos garantiza pequeños o grandes ámbitos de autonomía material porque una comunidad que tiene una empresa comunitaria de madera porque tiene un bosque que cuida que tiene su agua propia que entonces arma su camino etcétera tiene una condición mínima de garantía para la reproducción de su vida y eso no lo garantiza todo cada unidad de reproducción tiene que ver cómo consigue finalmente un poco de dinero y un poco de otras cosas pero la garantía mínima de la reproducción está establecida y está establecida y está producida entre y por todos y eso todo es trabajo con esto le llaman las cuatro petalos de la humanidad que son estos trabajos diferenciados entonces desde ahí una primera noción de transformación social que es lo que puede confundirse pensando desde la racionalidad más capitalista dominante más violente más estrategia de toma del poder se va a confundir esta la manera en la que se transforma desde ahí se va a confundir con la conservación digamos que no más para la tierra el gobierno de Bolivia a diferentes movimientos indígenas que se plantan para defender para conservar sus ámbitos de autonomía que defienden y que garantizan a partir de los objetivos y que aprovechan etc el gobierno de Bolivia se les planta y se dice ustedes son unos conservacionistas que no quieren entrar al siglo XXI en fin conservación y transformación son dos aspectos que tienen una perspectiva bastante distinta a según quien está anunciando porque hay transformación en la conservación eso es lo interesante ¿sí? porque hay que conservar el agua pero para conservar el agua hay que limpiar la sequía pero para limpiar la sequía y que viaje el agua hay que cuidar que estén los árboles y entonces hay que sembrar otros árboles y entonces en fin estoy dándole vueltas a una comunidad forestal que tomo muy bien mente pero piensen cómo este tipo de prácticas que garantizan así y que conservan y transforman simultáneamente en una dinámica bastante más compleja que la pura transformación lineal y la pura subsunción al mundo que la anfibia la valorización del valor desde el otro lado es vista y descalificada otra vez descalificada desvalorizada desconocida impugnada y finalmente criminalizada y reprimida y estoy metiendo otra idea en todo esto que se hace a partir de este trabajo muy variado que finalmente procura ámbitos de riqueza material porque el agua es riqueza material porque la tierra es riqueza material porque la variedad de semillas es riqueza material no estamos hablando de la mente de ideas estamos hablando de cosas muy tangibles que soportan la condición misma de la reproducción de la vida finalmente esta posibilidad de disposición de riqueza material es una especie de fuerza colectiva de construcción de ámbitos o derechos de autonomía porque si hay algo que tú tienes garantizado entonces puedes decidir trabajar no solo entonces puedes sustraerte y hay también un cálculo un cálculo que uno lo ve aquí en Uruguay no veo tanto comercio informal pero más en otras partes digamos en Argentina en algunos lugares en Bolivia sin duda en México pero todo lo que desde el Estado se nombra como un cálculo informal que son este conjunto de estrategias múltiples de ensamblar producción comercio tránsito alojamiento etcétera por ejemplo tiene un carácter popular y tendencialmente comunitario que hace o adquiere formas de alguna manera parecidas a eso bueno ese es uno de los aspectos de la ampliación de la noción de trabajo que está pues yo creo que en el orden del dirá y que tendría la pena estar de bonitas o a mí me parece que se levanten las preguntas ahora en otra clave a la vez antigua y contemporánea muchas mujeres feministas teóricas y luchadoras y pensadoras muy diversas se esfuerzan por hacer el invisibilizado trabajo para garantizar la reproducción de la vida humana y no humana en medio de más relaciones mercantilas urbano básicamente básicamente que es un lugar donde este trabajo es descendido donde este trabajo es desconocido es totalmente encubierto y donde bueno está planteada la cuestión de la doble jornada está planteada un conjunto de asuntos pero hay una especie de falla estructural en lo de la vida porque está basado en esta decisión y no solamente es trabajo de reproducción pero digamos de la mente material de un conjunto de procesos y tareas que tienen que ser cotidianamente solucionados y satisfechos es también trabajo emocional es también trabajo efectivo es toda la energía psíquica y erótica necesaria para cultivar vínculos para crear ver para dotarnos de fuerza común entonces hoy tenemos otra gente que está pugnando por abrir la noción de trabajo y que a mí me da la expresión que hay que ver y hay que ver que tanto dialoga con lo que nos ponen en el tapete pueblos indígenas del continente y que tenemos que decir una sociedad tan urbana como la uruguaya a mí me interesa mucho escuchar qué le dicen estas cosas y vamos bueno estas distintas voces están diciendo que necesitamos entender el mundo desde una clave común que incluya y no segmenta desde una clave que alumbre esta renovada región de trabajo una clave que no separe ni segmenta del trabajo productivo del reproductivo y que por lo tanto no exija la separación entre economía y política que organiza el mundo que habitamos una compañera en Cochabamba que nos acompañó varios días guatemalteca ella decía una formulación que a mí me encantaba la noción de ciudadanía que articula evidentemente la idea política bajo el régimen del capital esa noción de ciudadanía no nos dice que vamos a comer y eso es muy potente de criticarlo desde ahí porque creo yo que esta admitir esta escisión entre economía y política ha sido parte de una de las grandes grandes debilidades de aquella estrategia de toma del poder que es la economía política bueno una clave que no separe ni segmenta del trabajo productivo de reproductivo que no admita entonces la separación entre la vida privada y la vida pública que reinstalle más bien un hilo de continuidad en las vidas que actualmente vivimos de manera rota y segmentada por un trajín que es un hilo y venido entre conjuntos obligaciones disfares y contradictorias habitadas por una sola vida entonces un poco también función de trabajo que nos permita volver a encontrar un sentido desde nosotras mismas desde nosotros mismos una clave pues que no separe ni segmento el trabajo de producción de vínculos y acuerdos del trabajo de hacer que esos acuerdos se plasmen en la realidad una clave que no separe el trabajo de cuidado del trabajo necesario para producir justicia una noción de trabajo que brote desde esa complejidad de tareas que hacemos para garantizar la vida que no son solo tareas productivas también son productivas que no tienen como resultado únicamente productos materiales medibles en dinero que también tienen significado y calidad singular una noción de trabajo que no nos exigna y que no produzca mundos tan parecidos a aquellas contra los que hemos luchado antes necesitamos esta noción renovada de trabajo para decir esto el segundo cuerpo es que tenemos que darle una pasada si vamos a abrir la noción de trabajo necesitamos darle una pasada a la clásica y la novia noción tan estudiada de manera muy acotada que es la noción de expropiación del trabajo entonces la clave de la expropiación a mi me parece fundamental volver a ponerla en el centro para poder discutir con este orden liberal que nos dice que es el mejor mundo posible y que elegir entre el quinto y el colorado como si fuera un súper y estuviéramos eligiendo matas de jabón es lo mejor que hay entonces una política contra la expropiación del trabajo en este sentido renomable podría pensar una manera de tejer más allá de cosas como la interseccionalidad por si hay estas normas a claves la manera en la que se habita la lucha anticapitalista antipatriarcal y eventualmente antipatural porque tendríamos que ir los guiando en la manera como se nos expropia la creación y luego entonces evitar la expropiación de la lucha hay algunas formas de trabajo sobre las que sabemos más se expropia y se explota de una determinada manera la fuerza de trabajo en la empresa mercantil en la empresa capitalista se expropia y se explota de una forma determinada el trabajo reproductivo de la que por lo general se asina y se encomienda a las mujeres hay mucha literatura sobre eso pero también se expropia la creación que hacemos en la lucha se expropia la fuerza social que generamos cuando nos acuerpamos para intervenir en equitabilidad dolorosamente en los asuntos públicos como lo saben las hermanas feministas de Minervas que son capaces de generar una enorme fuerza y entonces empiezan a aparecer localidades para ver que se llevan esas capacidades esta capacidad de lucha también es expropiable y ese es un problema y ese es un problema colilla que estamos habitando me parece bueno en el proceso de cambio boliviano y ahí no estoy totalmente segura de que aquí haya fuentes o similitudes demasiado directas pero en el proceso de lucha boliviano hay algunas claves que se destacan ¿por qué? porque ese proceso político de cambio en Bolivia tiene mucho la marca de una gran expropiación de un proceso de lucha anterior que ahora de alguna manera se coloca como algo que busca con tema entonces hay cuatro claves que yo quiero presentar de cosas que quedaron muy claras en la discusión de Minervas cuando algunos están expropiando el trabajo colectivo de lucha y de producción de confianza que es lo que crea energía y fuerza colectiva entonces los gestos de autonomía que son a fin de cuentas actos para autodefender la expropiación de los propios se responden con arrogancia con violencia y con crueldad eso es algo muy tremendo que tenemos en Bolivia la manera en la que se están validando las voces disidentes la brutalidad con la que se pretende ahora ya hacer cabrón a los que no quieren estar digamos completamente callados o plenamente apoyando es muy duro en ese sentido es que tal como dice me da la impresión que conviene pensar estos regímenes políticos del extractivismo actualmente vivo en América Latina me parece más interesante estudiar eso como los distintos modos de anular la autonomía social en diferentes formatos en medio de marcos de democracia formal me parece más interesante eso entender el régimen político del extractivismo así como modo de contención de esa autonomía de esa posibilidad disruptiva que estar discutiendo variantes de progresismo o oleadas cuestiones de pauta del tiempo pero bueno eso a mí me parece más importante la segunda cosa que es que cuando alguien esté expropiando trabajo colectivo o las creaciones de algunos entonces se empeña el colocarse como cabeza que autoriza como personaje absoluto que se auto otorga la prerrogativa de dar permiso no estoy hablando de nada demasiado renovado estoy asombradísima de lo que vi del modo como se ha reconstruido esta este este monopolio de la autorización y todo lo que no es autorizado está prohibido entonces ahí es algo realmente complicado por ese camino por el camino del monopolio de la autorización se denomina por ejemplo la llamada consulta a los propios originarios que aquí no estoy muy segura si están bloqueadas de alguna forma hay otras formas en las que se autoconsulta la sociedad uruguaya según tengo entendido les gusta hacer principios les gusta auto consultarse bueno pero hasta qué punto estas auscultaciones chocan o no chocan con quienes han monopolizado la pre-rore que iba a autorizar esa es una pregunta política que a mí me parece que si vale la pena darle vueltas en México bueno pues a balazos nos están mirando a no preguntar nada esos son otros impresos porque ahí está el efecto del monopolio de la autorización y del dar el riso es lo mismo otra vez denostar demonizar invalidar en fin todo esto bajo el argumento o bien de modernización o bien de incremento de la productividad o bien de generación de empleo en fin siempre es por tu bien eso dicen cuando no se autoriza y las mujeres sabemos muchísimo de eso entonces aquí voy a empezar a ir a la de este monopolio de la autorización y entonces esta necesidad de lucha contra ese monopolio que en realidad es la expropiación de alguna capacidad anteriormente instada eso es algo de lo que sabemos bastante y y ahí parte también de la fuerza que ha rompido en el continente entero la de la humanidad una tercera idea es qué rasgos qué fenómenos qué procedimientos se aclaran para nosotros si pensamos estos procesos de cambio aportados también como un ejercicio de expropiación de nuestra capacidad de nuestro trabajo y de nuestra creación nos hace sentido recordar que fuimos nosotros quienes en algún momento establecimos límites nos hace sentido sugiere algo al pensamiento entender que nuestra propia fuerza nuestra propia creación hoy queda expropiada y se vuelve en contra nuestra a mí me da la impresión que darle este giro al pensamiento y dejar de ser unos críticos meramente sacrificar y entender la dominación todo lo que se necesite pero entender esta dominación también como expropiación de lo que fue capacidad me da la impresión que abre una venta para insisto pensar la transformación bueno vuelvo a la pregunta que me hacía al principio ¿qué pasaría si la energía social que somos capaces de desplegar individual y colectivamente dejar de circular por los circuitos que alimentan la institucionalidad estatal y el orden del capital? si se sustrajeran y abandonaran la centralidad estatal y relanzáramos en libertad nuestra capacidad de reconstruir el mundo que habitamos tengo cuatro y las más y ahí cierro una es la importancia de aprender a sustraer el cuerpo cuando sea necesario para enfrentar y vivir situaciones de expropiación y avasallamiento obviamente cuando sea posible obviamente no es posible sustraer el cuerpo para aquellos que despojados de todo tienen que vender su fuerza de trabajo según decían los clásicos pero si es posible vender menos tiempo o sustraer el parque si decidimos reconstruir capacidad colectiva que se puede hacer y producir como sustraer el cuerpo puede expresar muchas cosas puede ser en momentos puede enunciar enunciarse en el sentido de ideal también puede expresar el afán de sustraer el corazón de vínculos dañinos puede significar la fijación de límites que agrandan la distancia o puede sencillamente ser una manera de hablar de desatar vínculos afectivos esto en Bolívar era muy importante porque hay un doble movimiento de la sociedad que sigue teniendo afecto profundo por ejemplo por Evo Morales por ejemplo por un conjunto de dirigentes que por ejemplo tenemos en muchos y que cuesta mucho trabajo hacer este desanude y entender lo que ocurre otra vez esa experiencia de la necesidad de desatar vínculos dañinos es una experiencia femenina de fondo que podemos aportar como que la de la me parece en otro ambiente se da la importancia como segunda cosa de la política concreta cotidiana para continuar para hacer para validar este camino de transformación social la política concreta generalmente es despreciada por los gobiernos y se busca callar con aquello que existe un interés general aunque jamás es claro si se fundamenta ese interés general en algo más que no sea el éxito de haber contenido y suprimido el debate sobre lo concreto sobre lo cotidiano sobre lo particular hay otra técnica que en México está circulando tremendamente pero en Bolivia también la vi y no sé si acá pasa que es una técnica de contención del gobierno que se presenta como gobierno dialogante con los esfuerzos de transformación social que es inmediatamente enunciar desde el poder la pregunta chantajista ¿qué haces en mi lugar? este es el único camino posible esa pregunta desde arriba es una afrenta es un camino para colocar a aquel que se la lanza en un lugar de silencio no colocarse en el lugar simbólico que nos es ajeno y donde el poder te quiere llevar que es el lugar simétrico a sí mismo eso es fundamental eso es fundamental Vuelta es el lugar del universal afirmativo desde donde han hablado jefes-estado pero también conquistadores sacerdotes citadores y en general jefes de todas clases ese lugar simbólico de la universal afirmativo es el lugar del Estado y en su abstracción es el lugar del capital del capital como valor abstracto en Puebla allá en Puebla vamos inando el significado del significado de una política no estadocéntrica y no necesariamente antiestatal y vuelve a eso es como una especie de vía de doble juego de la transformación porque vuelvo a decir hay que escapar como de la de estos binarismos de tercero escritivo autónomos o estatales no es cierto no es cierto entonces a partir de las palabras y de tratar de ir entendiendo múltiples maneras de empujar transformaciones cotidianas nosotros estamos tratando de entender esto de una política no estadocéntrica y no necesariamente distrata algo sobre eso política no estadocéntrica porque eso quiere solicitar algo más que política de la autonomía es decir política de la autonomía para ampliar todo lo que se pueda cierta garantía en el asunto de la reproducción material de la vida pero no colocada en términos simétricos como algo ajeno al estado y que el cuerpo pueda separar pero que no es estadocéntrico eso es lo que está tratando de explicar por eso no decimos política autónoma sino autónoma no estadocéntrica pero que no quedas colocada y para darle más énfasis a eso y no volver a caer en la pinza de el binario excluyente de estado de autonomía que creo que nos ha perjudicado al menos en México muchísimo plantear esto de no necesariamente antiestatal que no quiere decir estatal para que si piensan la lógica formal no quiere decir estatal pero no necesariamente es antiestatal por ejemplo cuando ustedes trabajan en instituciones públicas bueno yo soy una de ellas me vuelvo una funcionaria estatal o trato de hacer una política no estadocéntrica desde allí a nivel singular pero a nivel colectivo lo mismo los pueblos indígenas han desarrollado todo tipo de estrategias barrocas para mantenerse siendo lo que son y no dejarse colocar en el lugar que quieren ponerlos simultáneamente y esta esta forma de lo no estatocéntrico y lo no necesariamente antiestatal cuando se ocupa y no estatocéntrico porque se parte de un lugar autónomo pero que puede interromitar y que puede plantearse la apertura es como caminar en el filo de una navaja pero yo creo que es un camino en momentos de cierre que se tiene que explorar bueno desde este lugar se ha recompuesto históricamente capacidades creativas desde este lugar se han organizado defensas esto está fundado y con esto cierro en nociones ampliadas de trabajo en conjuntos de acciones y de energía individual y colectiva de energía afín para garantizar nos a nosotros mismos eso es un poco un hilo digamos de interacción que a mi me parece que es interesante que nos permitiría movernos de este conjunto de clasificaciones que ya nos cayó encima desde hace más de 25 años desde el orden liberal del estado que estableció una forma de comprensión de lo político tan limitada tan limitada como lo es el proceso de elección y votación que no inmediatamente nos colocar como fragmentos enfrentados que es lo que en parte siento que está ocurriendo como cuando en un espejo se rompe y quedan un montón de astillas pero que esas astillas al no entender que son parte de una cosa más general entonces simplemente establecen relaciones de rivalidad y entonces se vuelven y adoptan y despieran prácticas totalmente funcionales a seguir siendo un espejo rojo entonces estas son un poco las ideas que estamos trabajando en Puebla es una propuesta teórica también de pensar desde muchos lados una renovación una renovación de la comprensión de la posibilidad de transformar que yo creo que tenemos que coproducir pues muchísimas gracias por la atención gracias Gracias.